¡Ajá! 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 Clásico y contemporáneo, está lleno de una flamencura honda que modela un cuerpo de explorador del arte. Pertenece a esa generación de creadores del flamenco que poseen la raíz, que tienen el conocimiento y están sobrados de formación, pero también están sobrados de ganas de ser libres y de encontrar un lenguaje propio. ¡Ajá! Saludos, bienvenidos a un programa más a Encuentros Canal Sur, hoy con un premio nacional de flamenco, amén de otros galardones, que tiene ya una trayectoria rica, interesante, en la que hay mucho de búsqueda creativa. Sus espectáculos no dejan indiferentes a quienes aprecian de verdad la danza y el baile flamenco. Él es uno de esos coreógrafos y bailadores que están abriendo un venturoso siglo XXI en este arte, en estas disciplinas. Él es Marco Flores, a quien damos ya la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Marco. Gracias a ti, Diego. Marco, gracias. Estamos contentos de que hayas podido, además, hacer un hueco en tu agenda. Estamos a solo muy pocos días. El 4 de marzo, el miércoles, se estrena tu nuevo espectáculo, que se llama Rayuela, en el Festival de Jerez. ¿Hay nervios? Sí, sí, siempre hay nervios porque, aunque el trabajo siempre es muy largo y se suele llegar bien a los estrenos, porque se le dedica muchísimo a los montajes, pero siempre está esa sensación como de que aún necesitan más tiempo, como que necesitan más. Pero bueno, creo que es algo normal. Es algo normal. Marco, ¿de qué va esta Rayuela flamenca? ¿Qué es lo que hay dentro? La Rayuela ha sido un universo que ha creado Paco López, que es el director, porque cuando empezamos a fraguar este espectáculo, estábamos hablando de realmente una celebración de los 10 años como compañía. Entonces no queríamos hacer, recopilar cosas de espectáculos anteriores ni nada, sino realmente hacer una revisión de cómo había sido este camino mío como intérprete y como coreógrafo durante estos 10 años. Entonces Paco López, creo, este universo que realmente es parte de eso, como se inspira en la poética del juego, en partir de la tierra, con aspiración al llegar al cielo, pero siempre volviendo al origen y echando una mirada atrás. Realmente es como si en cada una de esas casillas de esa Rayuela apareciera un marco de flores distinto, que según la época en la que ha estado viviendo en ese momento, pues ha sido de una manera artística o de otra. También hace referencia al personaje de Rayuela de Cortaza. Sí, también a Olivera, a ese personaje misántropo, romántico, inconformista. Sí, con muchos prismas, ¿no? Sí. Pues si te parece, vamos a ver imágenes a modo de tráiler para que la gente sepa un poco en qué consiste esta Rayuela que nos estás contando. Muy bien. ¡A�만 a ver imágenes a aire yar tenminante contra la gente sepa un poco en cuanto a la gente sepa un poco en el mundo, pero no se puede nada, pero nunca a nadie mirando en esa crappy Abre puertas, abre ventanas, que entre la luz del día, nada menos, cantaba David Lago. Oye, los hermanos Lago, qué maravilla de rodearte de artistas de esta categoría. Es una maravilla. Además, ellos vienen como colaboración especial, porque realmente todo el peso de lo que es el espectáculo recae sobre los tres. Y son increíbles. Ya ellos tienen sus carreras conocidísimas y aparte tienen sus propios espectáculos ellos. Y que estemos los tres juntos en este, pues para mí es una maravilla. Cantaba Lago esa apertura a la luz del día, que se abrieran ventanas y puertas. O sea, ¿el espectáculo es un poco de vanguardia? Porque David Lago, en el último de sus trabajos, como comentabas, Odierno, ya hacía un cante de vanguardia, ¿no? Es decir, ¿tu rayuela también es un poco de vanguardia o no? Bueno, yo creo que vanguardia en lo que respecta que es algo totalmente actual. Es algo, nosotros nunca habíamos trabajado juntos y ya eso ya para mí es una vanguardia, ¿no? El hecho de realmente abrirte y no poner ese límite a la hora de comunicarse y de mezclar los lenguajes que tenemos cada uno. Pues ya ahí hay una búsqueda de manera natural, ¿no? Entonces, no es que sea buscar la vanguardia, la finalidad, pero sí que es algo que al final está ahí siempre. Está ahí. Decíamos que cumples diez años con tu compañía, ¿no? Es decir, ¿era la hora un poco de hacer un balance un poco con esta rayuela, como nos contabas, con esta dirección de Paco Flores, o sea, de Paco López? Pues sí, porque además han sido como diez producciones, ha habido producciones grandes, siempre donde se han tocado temáticas que han estado muy fuera de mí. No han sido espectáculos introspectivos y que hablaran de mi persona, ¿no? Solamente de diez, solamente había uno. Entonces, sí que este nace un poco de hacer ese balance, ¿no? De cómo han sido estos diez años de cerrar también un ciclo para que venga uno nuevo, ¿no? Se estrenaba, estamos viendo imágenes de un previo un poco de esta obra de rayuela, porque lo preestrenaste, por decir así, en el Teatro del Títere de la Tía Norica de Cádiz, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue? Pues muy bien, porque realmente, bueno, siempre que hacemos preestreno de las obras antes, ¿no? Porque siempre se necesita una residencia técnica, días para probar iluminación, sonido, posibilidades, y nos vino muy bien, porque ahora vamos al estreno, este tipo de cosas te hace que vayas al estreno más tranquilito y que también lo puedas apuntalar y mejorar. Claro. Claro. Es decir, pero aparte de ser preestreno en Cádiz, estrenas, como decimos, en solo unos días en Jerez, ¿no? Es decir, tienes una relación muy fuerte con Jerez y con el festival, ¿no? Con Jerez tengo una relación increíble porque, además, yo empecé a bailar ahí, como alumno, en los cursos que organiza el Festival de Jerez. Primero estuve como alumno, luego estuve como cuerpo de bailes en compañía, ya dentro de la programación, luego con proyectos que codirigía con otros compañeros y ya todas las veces con mis espectáculos. La verdad que no, creo que no hubiese podido, mi carrera no hubiese sido la que sin Festival de Jerez porque siempre ha apostado por mí y me ha dado oportunidad de estrenar ahí mis propuestas. Tus propuestas, ¿cuántas has estrenado en Jerez? Creo que todas, todas, creo que todas menos dos, o sea, ocho. Ocho, ocho. El año pasado te vimos allí en fase alterna, ¿no? Era uno de tus últimos trabajos, ¿no? Un espectáculo que fue calificado de abstracto, de absorbente, donde además se cambiaban los roles, ¿no? Realmente era, el concepto de este espectáculo era el movimiento por el movimiento, pero la transformación, ¿no? Cómo se transformaba este movimiento por la relación que tienen los intérpretes en el escenario, ¿no? Entonces, este movimiento, los cambios de pulso y de ritmo, pues generaban una emoción que es de libre lectura, ¿no? Y esto también nos permitía movernos por palos del flamenco muy diferentes, ¿no? Pero como con relectura muy distinta, ¿no? De cómo se suelen bailar. Incluso bailabas con tu sombra, ¿no? Sí, sí. Bailabas con tu sombra de una manera magistral, ¿no? Exacto. Y todo, la idea era un poco la transformación, ¿no? Que a ver cuántas lecturas a través del movimiento podíamos conseguir de nosotros mismos, ¿no? Y forma parte de tu personalidad un poco más íntima ese desdoblamiento. Sí, yo creo que sí, que quizás es algo de inconformismo o algo que tenemos los bailarines, que hay como una búsqueda natural, pero no por una búsqueda por intentar inventar nada ni ser la más moderna, ¿no? Sino realmente es algo que el bailarín tiene dentro, ¿no? Es como intuitivo, ¿no? La necesidad de avanzar, ¿no? Y de mezclarse con otros intérpretes y nutrirse de ellos. De ti se dice, por ejemplo, nomás no se dice que eres un bailador profundo, pero también que eres extrovertido, incluso pícaro, cuando llega el momento de la fiesta bailando, ¿no? Con esa doble personalidad. Sí, yo creo que, de hecho, en una pieza mía, que es un solo, lo hablamos, que se llama Extrema, que un intérprete no tiene por qué estar nada más en un sello o en una corriente, sino que puedes pasar, puedes estar en lo más clásico y también en lo más personal o, digamos, más actual o contemporáneo. Puedes ir moviéndote de un lado a otro de manera natural. Puedes estar un día en un teatro, por la noche yo trabajo mucho en tablao, luego voy a encuentros coreográficos donde se trabajan con otros coreógrafos de otras disciplinas. Estamos hablando mucho de Jerez, Marco, pero tú naciste en Arco, en esa bellísima localidad que está cerca de Jerez, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu infancia allí? ¿Había un pozo ya flamenco que te empujara a bailar luego? Es decir, ¿cómo fueron tus años un poco de aprendizaje en lo flamenco allí? Pues yo en lo académico empecé muy tarde, en cuanto al baile se refiere, porque ya empecé en el Festival de Jerez, pero claro, culturalmente lo tuve increíble porque mis padres son súper aficionados, han tenido una peña flamenca, mis hermanos han bailado, mi casa es muy flamenca y yo qué sé, yo ahora veo a mi madre y a mis padres que son muy flamencos, su forma de ser, desde pequeño estaba escuchando cante, viendo baile, entonces es algo que lo he tenido y mira qué maravilla, es increíble. Es bellísima tu Arcos de la Frontera. Bueno, a los 18 años empiezas a bailar ya en Tablao, luego te unes a compañías como la de Saravaras o Rafaela Carrasco y luego de pronto empiezas a encontrar un poco, yo creo, das un giro y encuentras a Olga Pericet, a Manuel Liñán, a Daniel Doña. Bueno, eso fue un momento increíble que está tatuado en mí, ellos están tatuados en mi baile, porque hicimos un grupo los cuatro que estuvimos durante seis o siete años produciendo, dirigiendo espectáculos, colaborando unos con otros y eso fue una locura, porque además no teníamos miedo de nada. Necesitabais los cuatro buscando unas nuevas formas expresivas dentro del flamenco. Exacto, estábamos como, bueno, cada uno venía de sitios distintos y había tenido una experiencia distinta en todo esto, pues claro, eso generaba que, claro, al comunicarnos salieran cosas nuevas y es lo que decía, ¿no? Cuando eres tan joven y tan inocente, pues tienes menos miedo y te metes en terrenos pantanosos, pero que es productivo, es productivo porque es la manera de crecer, ¿sabes? Marco, háblame de esa generación, se llama que hay una tercera vía en el flamenco, una generación muy preparada en la que estás incluido tú y también hay cantantes, hay otros bailadores, hay gente al toque, pero que también estáis muy abiertos a lo diverso. Sí, estamos abiertos. ¿Quiénes sois un poco y cómo os lleváis? Bueno, yo creo que exacto, pues desde aquí, desde nosotros, compañías como Arrierito, Esteves Ipaño, Juan Carlos Lérida, no sé, Leonor Leal, Rocío Molina, Israel Galván, o sea, hay una playa de realmente, hay un universo flamenco nuevo. Y todos los nombres que se me ha olvidado decir, porque es que hay tanto que es increíble y creo que esa diversidad también parte de la necesidad, porque realmente volvemos en unos tiempos, volvemos a un tiempo donde parece que estamos dando pasos atrás y que volvemos a limitarnos un poco en ideales y en cosas, entonces yo creo que por eso los artistas están como no, no, esto no puede pasar, por favor que no pase y de alguna manera vuelve esa reivindicación que tenemos que tener. Una reivindicación artística de valores, por así decirlo. Sí, de valores y creo que los artistas tenemos que tener compromiso con eso y mostrar diversidad en los espectáculos, igualdad y tener compromiso social. Cuéntanos algo de tu proceso creativo, ¿cómo nace un poco la idea de un espectáculo? Pues depende mucho de la pieza que se toque, pero por ejemplo, este que estamos viendo fue el primero que hice con la compañía y retrataba la complicidad que yo siempre he tenido con las mujeres en cuanto a la creación artística y eso, siempre, aparte de mí hay una parte femenina muy desarrollada y todo esto se ve en este espectáculo donde era una fiesta donde las protagonistas eran mujeres. El espectáculo se llamó De Flamenca. De Flamenca. De Flamenca triunfó en Córdoba, en Jerez, allí donde lo llevaste. Muy bien, además yo me metí a la fiesta como una más de ellas y bueno, luego resultó ser un espectáculo muy feminista. De ahí pasamos a otro que era Laberíntica, que era al contrario, eran todos hombres, pero que eran hombres perdidos en un laberíntico donde tuve la suerte de trabajar con Juan Carlos Lérida, que él nos hizo la dirección y era un espectáculo que trataba las relaciones de todo tipo entre hombres perdidos en un laberinto. Y era un espectáculo que luego tocó de lleno la temática LGTBI. Sí, realmente fue un espectáculo que no solo la tocó, sino que se hizo un poco el adalidno de esa temática. ¿Hay muchos tabúes todavía en el flamenco para eso, para sacar del armario otras formas, no solo de género, otras formas de expresarse lo que hay con naturalidad en la sociedad? Sí, porque está como permitido, pero con unos estereotipos muy claros. La feminidad tiene un estereotipo muy claro, la masculinidad igual, y también lo que puede ser las personas ambigüas también, pero cuando van vestidos de alguna manera, que es muy reconocible o de una manera graciosa, pero cuando se pone, en este caso, se ponían a dos hombres que no responden nada de eso, ya no resulta tan amable para según qué público. Entonces, creo que este tipo de espectáculos tienen que tener más visibilidad y que se vean más, porque todavía hay tarea que hacer. Estamos viendo imágenes de esas laberínticas. Esto es en un ensayo, esto es un pasado, él es José Maldonado, un pedazo de bailaor, y bueno, realmente se ve el apego emocional, las relaciones tóxicas, la seducción, todo este tipo de relaciones que se pueden dar, la competitividad, el amor. El amor, sí, y muchos tabúes rompiendo, se rompen muchos tabúes con bailes como este, con piezas como esta. En una de tus últimas propuestas, hablando de esto de romper, se llama Extrema, es tu primera pieza en solitario, ¿no? Sí, ha sido el primer solo que he hecho, sin músico ni nada, es una hora y pico en el escenario, y realmente lo que se busca es ofrecer un viaje a través de la multiplicidad dentro de... Vamos a tratar de verla, Marco, vamos a tratar de ver imágenes de esa extrema. Vamos a tratar de verla. Marco, esos brazos, esos giros, esa expresividad que tienes corporal y gestual, ¿no? Es decir, hay mucho teatro también en eso. O sea, ¿te gusta el teatro? ¿Participas un poco de otras disciplinas artísticas? Sí, me gusta mucho, y bueno, luego siempre yo tomo clase de ballet, también voy a tomar cursos de contemporáneo, y en fin, todo lo que esté relacionado con las artes escénicas me apasiona, ¿no? Y claro, se impregna en ti, ¿no? De una manera natural. Aquí fue un reto porque también, bueno, pues se toca un poco más todo esto, porque al estar solo también, y también porque me apetecía, pues tiras también de otros recursos, ¿no? Y se llama Extrema, ¿por qué? ¿A qué situación Extrema querías llegar? Pues también un poco por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque parece que tanto a veces festivales, distribuidores o algún público siempre te quiere ver de una manera definida, ¿no? Te quiere reconocer como un personaje. Y yo creo que Extrema es una alegoría al intérprete libre, ¿no? Que no se muestra siempre igual, ¿no? Sino que realmente puede ir cambiando y se puede meter en pieles totalmente distintas. Aquí pasamos de Extremo desde lo que se puede entender como lo más masculino a lo más femenino, o desde lo terrenal a lo más etéreo, ¿no? Hablamos de lo que es introspectivo hasta lo que es hacia afuera, todo, no sé, un viaje de Extremo a Extremo que te lleva de precipicio a precipicio y que es bueno, ¿no? Que es algo que te... que genera en ti un pulso muy fuerte, ¿no? Marco, el danza española, flamenco, danza contemporánea, os decía que estás un poco metido un poco en todo ello. Realmente allá hay un terreno un poco de mestizaje, un terreno un poco donde se funde todo, ¿no? Estamos viendo imágenes, por ejemplo, de un curso que diste con el Valles Nacional de España, ¿no? Es decir, ¿cómo fue esa experiencia? Pues fue la verdad que increíble porque a mí realmente como coreógrafo siempre me ha gustado trabajar con mucha gente. Me gusta más trabajar con... Trabajar en grupo, ¿no? En grupo, más que yo solo, porque también ha sido mi escuela, en el caso de también cuando estuve con Olga, Dan y Manuel, el principio siempre fue en conjunto, la creación colectiva. Y a veces por el problema también económico y de que tenemos que reducir todo y que a veces estamos tan mal, pues tienes que ir solo, ¿no? Entonces aquí fue una oportunidad increíble de trabajar con... No me acuerdo cuántos bailarines, eran 25 o... Y fue increíble, me lo pasé súper bien. El Valle Nacional lo dirigirá Rubén Olmo, otro sureño, otro flamenco. Es decir, será un aire más del sur todavía si cabe a ese Valle. ¿Cómo te llevas con Rubén? Muy bien, hace poco coincidimos en Radio Nacional, por eso fue para el jurado y unos premios que daban, y muy bien con él, yo creo que lo va a hacer muy bien, él conoce muy bien esa casa, creo que lo va a hacer increíble. Rubén también estará en el Festival de Jerez, como tú. Vamos a salir fuera un poco de España. Las giras, háblanos de las giras. Los flamencos realmente no podéis vivir sin las giras, ¿no? ¿En qué países has estado últimamente y un poco qué has llevado? En el país que yo más he trabajado, creo que donde realmente hemos trabajado todos más, es en Francia, que es donde hay muchísimo trabajo y donde los teatros, fuera de, sin que sean festivales flamencos, dentro de su programación, tienen espectáculos de flamenco dentro de su programación normal. Y eso es increíble, porque da cabida a un montón de compañías. Otros países donde también he tenido la suerte de trabajar mucho ha sido en países nórdicos, como en Finlandia y en Dinamarca. ¿En Asia vas? ¿A Asia también siempre hay una atracción por el flamenco especial? Sí, en Asia también. En Asia y además ahora mismo hay como un resurgir de afición al flamenco. ¿Tienes alguna anécdota curiosa que te haya pasado en esa gira por países exóticos, por así decirlo? A veces, bueno, una vez fuimos en una gala flamenca que organizaba Flamenco Festival. Esto fue en 2007. Iba Olga, Manuel, Dani, Belén Maya, Merche Esmeralda. Hacíamos como una gala de esta flamenca a todos. Y me acuerdo que el teatro, que era un teatro inmenso, tenía como una recepción allí y aquello parecía que iban a ver a los Rolling Stones. ¿Y dónde era eso, Marco? Eso fue en Hong Kong. En Hong Kong. En Hong Kong. Eso fue muy fuerte, vamos. Marco, tu compañía es residente en Madrid, en Teatros del Canal. ¿Desarrollas mejor allí que qué hace falta para que una compañía como la tuya, de Jerez, de Arcos, o sea, trabaje en Madrid y no trabaje en Jerez, en Sevilla, en Córdoba? Pues la verdad que en compañía residente en Canal fui un año, pero ahora mismo, o sea, la realidad de todos los bailarines es que nos estamos buscando donde podemos meternos, donde alquilamos un estudio, donde no nos lo dejan, pues ahí vamos. Porque es un problema que realmente no tenemos las compañías, que no tenemos residencias ni espacios donde trabajar. Yo llevo 20 años allí, allí tengo también, al tener 20 años, pues ya tengo como mi circuito hecho, también allí hay tablaos, yo por trabajar mucho en los tablaos para mí es un sustento económico importante, aparte de artístico, pero también es una realidad, ¿no? O sea, ¿hace falta apoyo aquí? ¿Qué tipo de apoyo hace falta por parte de, no sé, de instituciones o de empresas privadas? Pues cosas que serían como ceder espacios, hay conservatorios, teatros que tienen salón de ensayo y eso. Sobre todo espacios, ¿no? Espacios. Es lo que queja los artistas. Vendría mucho mejor ya muchas cosas, pero ya solo un espacio, sería increíble porque no tenemos donde trabajar, que eso es. Estamos viendo imágenes, Marco, de entrar en juego, lo presentaste en el Festival de Jerez en 2016. Hay invitas artistas de todo tipo, también un poco como decíamos antes, a cambiar un poco de roles, a cambiar de, a liberar roles, por así decirlo, artistas además de varias generaciones, de varios orígenes, y tú eras el anfitrión y ibas un poco... Sí, realmente, este espectáculo lo que hacía era eso, respondiendo también a las galas, estas flamencas que muchas veces pone a cada uno en un rol muy definido, el que es joven promesa, el que está en medio, la persona que ya, el artista que es más madura, tal, pues aquí lo que queríamos hacer era lo contrario, convertirlo todo en un juego donde no hubiera roles de nada, donde no hubiera generaciones, empezaba así como una gala flamenca, como esto que estáis viendo, pero luego se transformaba en algo muy canallesco. Y vas de rojo, vais todos de rojo, es decir, ¿qué importancia tiene para ti, por ejemplo, la puesta en escena del vestuario a la hora de montar un espectáculo? ¿Tiene mucho a poco o dejas que haya otros que decidan por ti? Yo siempre en cada propuesta hay un equipo artístico en cuanto a diseño de vestuario, diseño de iluminación, Olga Pericet, está siempre en todas mis compañías, en todos mis espectáculos como asesora de coreografía, o sea, creo que el equipo creativo es súper importante porque cada uno crea su entrada al juego o crea su laberíntica, en el caso del vestuario de laberíntica, y a Isa Pinillo que fue la diseñadora de vestuario, pues con el vestuario y su laberíntico también, es increíble como todo ese equipo artístico se mete en una poética y cuál es el resultado de todo eso. Marco, una vez situado en el nivel tan alto en el que estás ya, ¿te sientes un poco presionado por la responsabilidad esa, en tu caso, por ejemplo, doble, de ser coreógrafo y bailador a la hora de generar un espectáculo, de tener que asistir a una bienal, a un festival, un año tras otro, una responsabilidad grande ya, ¿te sientes presionado o no? Sí, la verdad es que sí, te sientes presionado, yo antes no tenía tanto miedo, ni tanta, a ver, no me da vergüenza decirlo, la verdad es algo que es verdad y mira que ahora tengo mucha más madurez, creo que sé más dónde estoy, creo que incluso puedo hacer las cosas mejor, tengo gente de la que me rodeo maravillosa, pero el miedo está ahí, es algo como que, bueno, tengo una tarea pendiente con eso. Con eso seguro que lo superas, te gusta compartir, nos decías antes, los espectáculos con muchos más artistas, ¿con quién, que no lo hayas hecho ya, te gustaría un poco generar un espectáculo flamenco? Con mucha gente, con mucha gente, pero tengo ahí algo pendiente que me gustaría con la juventud, ¿sabes? Con gente joven que quizás, porque ahora hay un momento increíble, si nosotros había un momento increíble, el que viene ahora, yo creo que todavía es mucho mejor y creo que también hay, hay que tener un poco compromiso con eso y sí que me gustaría hacer algo con gente muy joven porque tienen una energía muy limpia y como van lanzando todo lo que piensan y eso creo que ahí hay una fuente de creatividad súper buena. Marco, nuestro tiempo se va acabando, una última pregunta, entre la emoción y la técnica, entre la emoción y el rigor, un poco con qué se queda el artista Marco Flores. Me quedo con la emoción, siempre que tenga compromiso y que también tenga alguna lectura. Bueno, pues, te deseamos mucha suerte Marco Flores, muchas gracias por haber venido, mucha suerte en ese estreno absoluto en el Festival de Jerez con tu rayuela, que siga generando muchos éxitos, invitamos aquí a todos ustedes, a todos los que nos ven, que ven estos encuentros, que disfruten si tienen la oportunidad de ir a un espectáculo de Marco Flores o cualquiera del Festival de Jerez. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!